Aquí inicia nuestro proyecto. Esto será una jaula para jaguares. El diseño estará muy fascinante y cómodo para los animales. Realmente les fascinará. La idea principalmente es reciclar todo lo que demolimos. Si te das cuenta, los muros son pedazos del piso que existía. Pondré un tronco para que ellos se sientan como en su hábitat. Les fascinará. Este será nuestro tronco para que ellos puedan caminar sin problemas. Y en el fondo pondré una gran cascada. Será fascinante. A su alrededor de lo que será el lago pondremos piedras artificiales muy anchas para que puedan caminar sin problema. Y tengan más territorio en su paso. Creo que lo disfrutarán. Ahí estará su cascada. Este será un buen reto para nuestro equipo de trabajo. Creo que para diseñar este proyecto fue pensar mucho en los animales. Estos vivirán ahí. Pues esto ya va agarrando forma. Checa tú mismo cómo va quedando. Se ve bien. Desde aquí puedes ver el espacio. Realmente es grande. Estamos hablando de una área de 600 metros cuadrados aproximadamente. Por ahí se ve la cascada. Me gusta ponerle muchos caminos. Con unas piedras lajas artificiales para que caminen cómodos. Su lago tendrá una profundidad de hasta 80 centímetros para que puedan nadar sin problema. Y la cascada tendrá hasta 4 metros de altura para que se escuche el ruido del agua al caer. Este será su lago con una profundidad antes mencionado. Creo que lo que les fascinará es este tronco donde ellos cruzarán. El tronco también formará una caída de agua hacia el lago. Y una rama simulando que está cortado. No olvides suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro proyecto. Ya que tenemos mucho que mostrarle. Empezamos ya a darles forma a las piedras y tronco con los estampados. Usemos las estampas para dar texturas ya sea de corteza de palo o piedras. Mira que original se ve esto. La textura en las piedras ni se diga. Se ven muy reales. Esta será nuestra cascada realmente espectacular. Llevará un enorme tronco de un lado y de el otro serán unas grandes rocas. Simulando que están cargando la enorme caída de agua. Realmente tenemos que hacer un buen trabajo que esto se vea real. Fíjate en el trabajo de el tronco luce muy viejo. Da una apariencia de que está descostrado por el tiempo. Aquí haré unas grandes jardineras ya que carecen de sombra. Pondré unas grandes palmas que seguro lo agradecerán. Será un buen beneficio para los animales. Realmente servirán. Después de colar con concreto la tina la curaremos para evitar filtraciones. Usamos cemento diluido en agua y lo aplicamos con una llana cubriendo de manera manual todos los huecos. Ya terminada la sellada con el cemento diluido dejaremos que seque. Realmente es muy fácil la aplicación de esto. Al siguiente día llenaremos hasta el rebosadero por dos o tres días. Mientras reposa con el agua nos pondremos a sembrar la vegetación. Sembraremos palmas arbustivas para que tengan una excelente sombra. Esta palma areca fue una buena elección. Creo que estamos haciendo un buen trabajo. Mira el tronco realmente se ve natural ahí. Esta vista se ve genial. Y hacer magia con estas tintas para concreto. Empezamos la magia del color. Pintaré pieza por pieza para lograr un buen resultado. Fíjate de el tronco. ¿Crees que se ve real como calificas nuestro trabajo? Déjame un comentario de el resultado de este proyecto. Para mí es muy importante. Creo que estamos haciendo lo más posible para que los animales tengan una bonita experiencia. Y puedan al menos vivir con un poco de su hábitat. Si llegaste hasta aquí es que te gustaría ver el final ya que estás cerca. Realmente te impactará. Pues así queda nuestro proyecto. El trabajo realizado nos llevó tres meses. Ya que es un trabajo artesanal requiere pasión y entrega. Los detalles son muy importante que se vean muy reales. Para nosotros el hacer paisajes o imitar la naturaleza es algo que realmente nos apasiona. Espero y te haya gustado nuestro trabajo. Coméntanos. Y recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Y visita Orizaba, Veracruz, México ya que es el mejor pueblo mágico.